Hey, 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 hey Vení, sé yo La mesa son nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigos Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Vailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Bad Bunny Tu flow bastante cari All right Hermoso y continuitas Me gusta Y con esas sencillas Que asusta Sabes bien Cómo es que es Combi completa De cabeza a los pies Cinefex, mami, atento, no Te sube el piche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Cinefex, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres Estás conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes No, yo sé que tú quieres conmigo 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 No, yo sé que tú quieres conmigo